Buen día, me acabo de levantar claramente, pueden ver esta cara de muertitud Y nada, me di cuenta que chicos, el barbijo está produciendo un acné, no sé si tienen algún tip Así que nada, estoy tratando de no usar maquillaje para que mi cara respire un poco Les quería contar, está soleado, esto chicos es muy raro en Inglaterra No muy seguido, está así soleado, generalmente en invierno está soleado a la mañana porque está súper frío Y después a la tarde llueve o se pone nublado Dicen que el viernes va a nevar, así que nada, esperemos Típico que yo me voy a Argentina y acá neva para Navidad en frustración Nada, primer día de vlog más Así que nada, me pareció divertido hacer esto, a mí me encanta verlo en YouTube y bueno, nada Quería mostrar, me compré esto, para los que no saben qué es Es una Ren Calendar, tiene numeritos como ven ahí Son como puertitas Y vienen con diferentes chocolates, o sea vos abrís la puertita, lo rompés, tiene como un aluminio Y te comés el chocolate el día que corresponde, son 25 chocolates hasta llegar al día de Navidad, o sea Hashtag kilos Pero, nada Tengo actualización, llamé al consulado argentino en Londres Para ver qué onda, si Ben va a poder viajar o qué A Buenos Aires con nosotros porque ya tiene el pasaje de avión Pero no me saben decir nada O sea, lo que me molesta mucho del gobierno argentino es la falta de precisión y la poca comunicación que hay O sea, nosotros no estamos casados, pero tipo venimos desde la misma casa Y yo me voy a hacer el PCR, o sea que Si él se lo hace también no entiendo por qué no lo dejarían entrar, lo cual me parece súper injusto Aparte nosotros estamos haciendo cuarentena mega estricta hace 52 años, más o menos Estamos encerradísimos, pero bueno Nada ¿Qué onda? Cuéntenme cómo están, cómo se preparan para la Navidad Bueno, les quería mostrar, me hice el desayuno Me hice porridge con banana y frambuesas Lo que me encanta en Inglaterra es que se consiguen frambuesas frescas, claramente En Argentina, o sea, en el sur no se consiguen y son carísimas Pero bueno Desayuno Chicos, tengo un dilema, no sé si cortarme el pelo o no Tengo turno en la peluquería el domingo Que es cuando ya abrieron todo, así que No sé si me lo quiero cortar Re extremista Se iba de un larguísimo a un... Acá No sé, ¿qué opinan? Bueno, hola a todos Primer día de vlogmas Y nada, este año va a ser algo bastante distinto a lo que están acostumbrados Porque Realmente no hay mucho para hacer Los locales están cerrados Y... Hasta el 2 de diciembre Hoy es el 1 de diciembre Así que el fin de semana Realmente voy a hacer algo Y les voy a mostrar cómo está la Navidad Cuesta todo el centro de grandes con las luces O sea, está buenísimo Pero en el entretiempo Mientras tanto Les quería mostrar El contenido interesante Que bueno, nada Se me ocurrió Todos los días que No tengan algo para mostrarles Porque así es la vida de uno Que no siempre está haciendo cosas interesantes Todos los días Se me ocurrió contarles un poco De... Eh... Temas Que ustedes me hacen preguntas Frecuentemente Es decir Esto no está ahí O nada Ni nada por el estilo Es como si estuviésemos hablando Eh... Entre amigos Yo les soy muy sincera Con lo que pienso Soy una persona Que no tiene problema En decir lo que piensa Así que bueno Creo que el primer punto En el que me gustaría Centrarme Es el tema estudios En Londres Un montón de gente Ya me preguntó Eh... Cómo funciona la universidad acá Qué hay que hacer Eh... Primero voy a empezar con A mí me fue muy muy complicado Aplicar Eh... A no ser que Hayan ido en Argentina A un colegio que tenga Bachillerato internacional O sea Un colegio bilingüe Un colegio inglés Que hayan Eh... Hecho los A-levels Que son lo que acá hacen En los últimos Dos años de colegio No les van a reconocer Las notas del colegio argentino Es... Tienen un sistema De calificación distinta Un sistema de educación Totalmente distinto Así que Se basan en otras cosas Para aceptarte o no En la universidad Y más Si quieren ir A universidades top Como son Cambridge Oxford Durham O La universidad que les guste Imperial Si estudian ciencias Así que Eh... Bueno Por empezar Es complicado Aplicar Eh... Acá el sistema de educación Está... Es piramidal En cuanto a que En los años inferiores De lo que es el colegio Y la secundaria Estudian más materias Y a medida que Van terminando El colegio Eligen materias Para rendir Y que eso les va a servir Como calificación O sea Esas calificaciones Les van a servir Para entrenar En la universidad ¿A qué me refiero Con esto? Ellos cuando tienen 15 años Generalmente Rinden El GCSE Que Su alivio Quedado sin materia Bueno O sea Que acá En el sistema inglés Cuando tienen 15 años Rinden Estos exámenes Que son generalmente 10 materias Eh... La persona puede elegir Eh... Si quieren Algún día Le pregunto Viene a Ben Y se sienta conmigo Y charlamos De esto Eh... Ellos eligen Materias Que van a rendir Y después Eligen A-levels O sea Los últimos dos años Del colegio Eligen Entre Dos a cuatro materias Tres a cuatro materias Para Eh... Rendir Como que se especializan En eso Y después Lo usan Eh... Usan el puntaje Que tengan Para ingresar A la universidad Determinadas universidades Eh... Tienen requisitos Para entrar Muy altos Generalmente Gente que Se prepara Toda su vida Para ir a esas universidades Chicos No es que un día Se levantan Eh... Y dicen Bueno Hoy quiero ir a Oxford Y eran unos vagos Tremendos Todo el colegio O sea No funciona así Tienen que tener Muy buenas Calificaciones Y Eh... Generalmente Son A-Star A-A Que son Eh... El puntaje más alto Que tenés Es A-Star Pues A-A Es como Nueve Ponele Y... Estas son para entrar Las mejores Obvio que hay Opciones Menos prestigiosas Por así decirlo En las que pueden Inversar con Eh... Calificaciones Más bajas Al no tener Calificaciones Que sean válidas En Inglaterra Si quieren estudiar acá Van a tener que hacer Un Foundation Year ¿Qué significa esto? Es como un año De CBC Si se lo quieren plantear De alguna forma En el que Eh... Les enseñan Lo básico Eh... Para entrar en la universidad Generalmente Eh... Las carreras Acá Universitarias Duran tres años Y la gente No es que estudia Lo que va a hacer Como tal O sea Uno acá En Argentina Uno Estudia Contabilidad Y Licenciatura En Contaduría Y dice Bueno Soy contador Bueno Acá no Acá Estudian Materias En las que están Súper interesados Es decir No sé Geografía Historia Sociología Antropología Y después De esos tres años Hacen O un máster Dentro de ese campo En el que puedan Aplicar Eh... En cierta medida Lo que estudiaron En el Undergraduate Que se llama El... La carrera universitaria O Estudian algo Totalmente distinto Una Professional Qualification O sea Hay gente acá Que estudió Físico-química En la universidad Y terminan Siendo abogado O No sé Estudian Historia Y terminan Siendo contadores Entonces Ojo Eh... Porque acá Tener un degree No tiene tanto prestigio Porque casi el 50% De la población Tiene un degree Y Eh... No te garantiza Que puedas conseguir Un mejor trabajo Claramente Si tenés un degree Y un máster Vas a conseguir O sea Hay Alto Por... Altas chances De que consigas Un trabajo Pero Que tengas un degree Solo Eh... No significa Que puedas llegar A conseguir trabajo O sea Que les digo Mi recomendación es No se maten Por tratar de estudiar Acá Un undergraduate Porque salen carísimos Eh... A no ser que tengas El... El permiso De usar las EU fees Que después del Brexit Ni siquiera se sabe Cómo van a ser Porque Si no viviste En la Unión Europea Por más de dos años Pagás Como si fueses Un overseas student ¿Qué significa esto? Cualquier lado Menos El Reino Unido Entonces Eh... Acá La universidad Para la Para los ingleses Y para la gente La Unión Europea Que vivió por más De dos años En la Unión Europea O sea Yo tengo Imagínense Tienen pasaporte europeo Pero llegan hace dos días Y quieren aplicar A la universidad Les van a seguir cobrando Las mismas tarifas Que le cobran A la gente Que vivió toda su vida En... En... Otras partes del mundo Acá Los ingleses Pagan por año Eh... Una mínima De 9.800 libras Más Todo lo que es Eh... Alojamiento Los degrees Generalmente Estos que duran tres años Los undergraduate Duran Eh... Tres años Y son full time O sea que la gente acá Sorry La gente acá No trabaja Cuando estudia O sea que Hay que dedicarse full time A eso O sea que si quieren estudiar acá Tengan en cuenta Que van a tener que pagar La universidad El alojamiento Vivir Costos Miles Eh... Si tienen acceso A las fees De la Unión Europea Buenísimo Porque es mucho menos Pero sigue siendo una locura Si tienen fees internacionales Pueden llegar a pagar Entre 18.000 libras Al año En una universidad Medio pelo A 26.000 o 30.000 libras Por año Para que se den una idea Más vivir Más Eh... El alojamiento Todo junto Es un número Que es incalculable Chicos Eh... Para vivir en Londres Es una idea Que necesitan Como mínimo Viviendo Con lo mínimo Y justo 16.000 17.000 libras Al año Más La universidad Que son 20.000 O sea que son 40.000 libras Al año Casi Eh... Así que si están Conseguiendo estudiar acá Tengan en cuenta Que van a tener que hacer Un año más de universidad Porque van a tener que hacer El Foundation YED A no ser que tengan Eh... Calificaciones Que sean relevantes Para el sistema De educación inglés Como los A-Levels Eh... Y el tema de precios Así que bueno Considerenlo un montón Y El tema De los masters Eso depende Del master En que quieran hacer También tengan en cuenta Que Hay becas Eh... Yo conozco gente Que ha pedido becas Si sos Un alumno brillante Y tenés Condiciones Excepcionales Como decir No sé Mucha gente Que viene de países En guerra O súper pobres O demás Les dan Eh... Les dan Eh... Scholarships Y... Pueden aplicar a eso El British Council Está en Argentina Les pueden mandar un mail Cuándo le es Bueno Si son súper mega Van a poder aplicar Para la beca Si no le mandan A la universidad La universidad Tiene un montón De convenios Con un montón De empresas Y de charities Que generalmente Dan Becas Y también Pueden averiguar Por ese lado Y ¿Qué más Les quería contar? El tema Masters Yo creo Cuando ustedes Honestamente Cuando ustedes Me dicen Bueno Me quiero mudar Que se yo A estudiar Mi recomendación Es Termina en Argentina La universidad Es gratis De calidad Es magnífica Si la carrera Es más larga Pero No tienen que pagar Un centavo Y pueden trabajar Si tienen la necesidad De Y vienen acá Con todos sus ahorros Y hacen un máster Esa es La posibilidad Que tienen De conseguir trabajo Y Después del tema Después del Brexit Teniendo pasaporte europeo Aún así Van a necesitar Pedir una visa Que es Tier 4 Creo que es Así que Llegan en cuenta Eso también Que después del Brexit Van a necesitar Una visa Si tienen ganas De estudiar Y para la gente Que no tiene Pasaporte europeo Lo que Me están llegando mails Lo que yo les recomiendo Es Estudien en Argentina Hagan un máster Capacitense Es la forma más fácil De salir del país Muchos de ustedes Me hablan Diciéndome Me quiero ir ¿Cómo hago? Estudien Capacitense Piensen que Londres Es una de las ciudades Más competitivas Del mundo Chicos Acá hay gente de sobra Y gente capacitada O sea que si quieren Conseguir un trabajo Que no sea Dando vuelta a Patis En el McDonald's Estudien Lo más que puedan Capacitense Y van a poder Conseguir un buen trabajo El ambiente es Súper competitivo Pero es posible Yo no conozco Argentinos Que han conseguido becas Conozco a argentinos Que les han Considerado las visas Desde empresas Así que bueno No pierdan las esperanzas Y eso por un lado Y si tienen cualquier otra duda Me hablan Sí Y me ponen en los comentarios Qué tema les gustaría Que comenten En el próximo video Y si tienen alguna pregunta Se las puedo responder También Así que bueno Nada El momento más esperado Llegó Vamos a abrir ¿Dónde está el día Número 1 El día número 1 Está ¿Dónde está el día número 1? El día número 1 Ay Mira ¿Qué es? Ay Está complicado Sacar Tiene Es un hombrecito En el día número 1 Gracias.